Hola amigos de Hone Studios Producciones, bienvenidos a esta nueva serie sobre edición de audio básica en la aplicación Adobe Audition CC 2014. Si eres un recién llegado a esta aplicación quizás te parezca algo compleja, pero déjame decirte que al contrario es una aplicación bastante sencilla de utilizar, así que creo que durante pocos tutoriales explicaré la parte básica y ya podrás empezar entonces a trabajar con ella de una manera fluida y obtendrás resultados que quizás con otras aplicaciones no son fáciles de obtener, pero que en Audition se facilita la obtención de los mismos. Ok, inicialmente voy a explicarles entonces la interfaz de usuario es la que ves en pantalla, es un programa de aspecto gris oscuro, este aspecto se puede configurar desde preferencias aspecto y tú puedes acá cambiar entonces los colores, puedes configurar acá como quieres que se vea, gris de Adobe, blue Seattle, invisible con relación alertante, blue de medianoche, en fin mira, tú solamente tocas acá y vas a obtener entonces diferentes configuraciones de visualización. Y obviamente puedes ajustar aquí el nivel de brillo, ok, entonces ya por defecto me gusta el que viene predeterminado, que es un color bastante oscuro y pues ayuda a evitar la fatiga visual. Tenemos acá la ventana entonces para abrir archivos, tenemos acá esa carpeta, tú le das aquí y puedes importar tus archivos de audio, entonces los buscas de donde los tengas y simplemente seleccionas. Es compatible con todos esos tipos de archivos, tú los formatos AIVE, ARRIVE, MP2, MP3, AVI, que son videos, en fin cantidad de formatos que maneja esta aplicación, esa es la ventaja que es compatible con muchos tipos de formatos de audio y video. Puedes extraerle el audio a un video dentro de Adobe Audition, así que también es útil para ese tipo de cosas, ok. Tenemos y podemos de esta carpeta importar archivos también y de esta podemos crear un nuevo archivo, bien sea un archivo o una sesión multipista, un archivo de audio o un nuevo diseño de CD, ok. Podemos entonces, a esta ventana se agregarían nuestros archivos, luego tenemos la pestaña de favoritos que son los tipos de efectos que son los que el fabricante pues agregó como sus favoritos, pero obviamente nosotros podemos entonces agregar efectos a este listado, que posteriormente les estaré explicando cómo agregar sus propias configuraciones para tener acceso a las mismas de manera rápida, ok. Para eso nos sirven los favoritos, quieres aplicar un de scissor, entonces rápidamente lo aplicas desde acá, sin necesidad de irte acá a los efectos a buscar el de scissor, simplemente lo haces aquí en la ventana de favoritos. Luego tenemos en la parte que sigue, un navegador donde puedes buscar acá tus discos duros, inmediatamente en la ventana de enfrente se van a mostrar entonces las carpetas que tienes dentro de tu disco duro y obviamente puedes entonces buscar allí tus archivos de audio con los que tú quieres trabajar, ok. Tenemos acá en ambas ventanas tenemos para hacer un previo, puedes reproducir, puedes hacerlo en loops, ok. Puedes darle aquí para que sea una reproducción automática, igual acá puedes hacer la reproducción, puedes hacerlo en loops y puedes activar para que sea una reproducción previa automática, ok. Y acá en esta parte nos va a mostrar el historial de los archivos que hemos trabajado y trabajamos con video igual, ok. Tú puedes configurar esta ventana a la manera que tú deseas, ok. Tú puedes cambiar esto, en fin, como tú desees hacerlo. Y te vas a la opción ventana, espacio de trabajo y acá tienes diferentes estilos de ventana, puedes configurarlo al estilo clásico, si es la manera como te gusta. También tenemos acá creación de originales y análisis y te va a dar un cambio totalmente y te va a agregar algunas herramientas, dependiendo también de las opciones que nos diga la ventana para qué sirve, edición mixta, monitor dual y con el desclito va a ser entonces esta opción. Este tipo de configuración de ventana, tenemos editar audio a video, tenemos esta ventana, tenemos la opción que se llama producción de radio, ok. Y tenemos esta otra ventana con las herramientas y las secciones que necesitamos exactamente para eso y tenemos la predeterminada, ok. Que es en este caso como viene originalmente el programa. Vamos acá y le vamos a decir restablecer predeterminado, le damos que sí y ahí tenemos entonces la configuración que teníamos inicialmente cuando abrimos el programa. Entonces es la manera como tú puedes organizar tu aspecto de tu programa, ok. Lo puedes hacer también desde estas opciones, ok. Desde aquí también lo puedes hacer, puedes crear un nuevo espacio, tú puedes mover estas ventanas y configurarlo a la manera que tú deseas y le das nuevo espacio, cuando le des clic le colocas tu nombre o el nombre que tú quieras, lo aceptas y va a crear una configuración que se va a agregar a este listado y va a ser tu configuración de espacio de trabajo personalizada para que tenga las herramientas que tú necesitas que estén siempre que abras la aplicación. Es una manera fácil de hacerlo. Tenemos acá un botón para buscar información en la web, que es para buscar ayuda, acerca de algunas cosas que se nos olviden. Tú te diriges a la página del fabricante que es Adobe y vas a encontrar un gran manual en línea en donde pues te explican cada cosa dentro de la aplicación para que sirva, ok. Tenemos acá la ventana del mezclador que en este caso no está activa puesto que no tenemos ningún tipo de audio, ok. Pero aquí me va a aparecer un mixer con muchos botones para configurar que posteriormente estaremos mirando. Tenemos acá arriba los modos, estamos en el modo forma de onda en donde podemos visualizar acá nuestra, pues la forma de onda del audio que tengamos. Tenemos acá el modo multipista también que si le damos clic nos va a pedir que creemos una sesión multipista donde configuraremos el nombre de nuestra sesión, la ubicación donde deseamos que se guarden nuestros archivos de sesión, por defecto está en la carpeta que Adobe nos designa. El tipo de plantilla si queremos, acá tenemos un 24 tracks para sesión musical, tenemos un DJ Trap, en fin, una cantidad de plantillas, pero pues normalmente uno siempre la deja con ninguna para uno configurarlo a su gusto. Y tenemos la velocidad de muestreo, tú puedes ajustarla, va desde 19,000, desde 192 la más alta, perdón, kilohertz, hagamoslo de frecuencias, de hertz, en este caso nos lo designa como hertz, y la más baja va a ser 6,000. Entonces tú ajustas acá la velocidad de muestreo que tú quieras utilizar o que sepas que tenga tu archivo de audio, la profundidad de bits, que viene desde 16 hasta 32 flotantes, bits flotantes, y el original escoges acá si viene mono, si es estéreo, si es 5.1. Cuando tengas eso configurado simplemente le das a aceptar, en mi caso me dice que hay una sesión que ya existía, voy a sobrescribirla, le doy que sí, y allí tengo entonces mi vista, ok. Entonces tengo muchos tracks para trabajar de manera independiente y para hacer por ejemplo grabación multipista, ok. O para hacer algún tipo de composición con diferentes tipos de pistas de audio, ok. Esa es una manera de crear entonces una sesión multipista. Posteriormente estaré explicando un poco más de manera detallada cada cosita de las que vemos acá, cada una de estas partes que componen una pista dentro del modo multipista, vale, la redundancia. Y acá tenemos el modo forma de onda, que cuando le damos clic nos presenta la misma ventana para pedirnos un nombre de archivo, en este caso a la velocidad de muestreo, los canales, y tenemos acá también la profundidad, le damos a aceptar y tenemos acá entonces para hacer la edición como tal de un archivo de audio que nosotros hayamos insertado pues en el programa, ok. Tenemos acá nuevas formas para visualizar el audio, tenemos acá este modo, ok, que es el modo espectral y tenemos acá el modo que se le llama también de tono espectral, ok. La diferencia cuál es, que esta es frecuencia espectral, esta nos muestra la frecuencia, el espectro de frecuencia, mientras esta nos muestra el tono, ok. Entonces ahí están las dos diferencias, pero posteriormente lo miraremos con un archivo de audio como tal. Tenemos acá algunos iconos de acceso rápido, si dejamos el mouse te van a decir qué hacen, la herramienta mover, acá tenemos una cuchilla para cortar el audio, en fin, acá tenemos una opción para desplazar el audio, tenemos la herramienta de selección, la de selección de recuadro, la de selección pero en forma de lazo, la de pincel para pintar cositas y un corrector puntual, ok, que posteriormente estaremos mirando eso, cómo funciona dentro de esta aplicación, ok. Saben dónde la podemos bajar, podemos subir, que son los visualizadores, ok. Y tenemos acá nuestras barras de menús, en donde tenemos acceso a muchas opciones, desde edición, preferencias, general, puedes entonces entrar a la configuración general del software y configurar algunos aspectos, tenemos categorías, por ejemplo, el aspecto que ya les mostré hace un rato, la forma como el programa se va a ver y como tú quieres que sean cosas como los marcadores, como la forma de onda, como la selección de la forma de onda, tú puedes escoger aquí el color que tú desees, ok. Puedes asignar aquí los canales de audio dependiendo de tu tarjeta de sonido, puedes ajustar acá el hardware de audio, acá ajustas qué tipo de tarjeta o driver manejas, ok, y ajustas acá entonces tu tarjeta, la entrada predeterminada y la salida, ok. El reloj maestro también lo ajustas, en fin, la latencia que quieres detener y la velocidad de muestreo en general. Aquí ajustas si tienes alguna superficie de control, en mi caso no tengo ninguna asociada, pero pues aquí nos da tres opciones como una EUCON, una MAKIA, una RED ROVER, también podemos usar aquí opciones relacionadas con los datos, acá con los efectos, acá puedes ordenar tus filtros, los efectos por categoría proveedor o por solamente proveedor, o por categoría o proveedor categoría, en fin, en este caso lo dejo como viene, por categoría proveedor. Tenemos acá para ajustar los marcadores y metadatos, el caché de medios de disco, acá tú puedes configurar una ruta diferente, como puedes ver en mi caso, yo tengo una ruta totalmente diferente, aquí en este caso, entonces solamente, en mi caso yo tengo una ruta configurada para Adobe After Effects, que yo podría compartirla, podría ser que Adobe Audition usara la misma ruta, que utiliza mi Adobe After Effects para guardar datos allí temporales, como especie de caché temporal de medios, ok. En este caso pues voy a dejar que utilice el mismo que el programa nos está dando, ok. Y podemos de vez en cuando ingresar acá y decirle limpiar, y esto lo que hace es borrar todos esos datos que estén almacenados, que al final lo que van a hacer es llenar nuestro disco duro y nos vamos a dar cuenta. Así que siempre que ingreses acá, caché de medios de disco, dale limpiar para que, por favor, vaya liberando disco duro en tu computadora. Tenemos acá el modo multipista, tú puedes configurar esas opciones, en el clip multipista, en el modo reproducir, visualización espectral, y la visualización a la hora, ok. Cuando hayas configurado esto, tú en tu ojo simplemente le das a aceptar y ya tendrías el programa entonces listo para empezar a trabajar como tal en la edición de audio. Pero esas opciones de edición como tal las veremos en una próxima tutoría entonces, ok. Por ahorita espero les haya gustado ese acercamiento a la aplicación y estén pendientes entonces porque empezamos esta serie de edición básica en Adobe Audition. Regálame un like si les gustó este tutorial, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo tutorial de Adobe Audition CC 2014. Bye, bye.